Buenas, hoy en Cómo hacer uno mismo vamos a explicar cómo hacer el típico, o sea, cómo quitar la tapa de la lata para hacer el típico cubilete para lapiceros o polígrafos. Para ello lo único que necesitamos es la típica lata de refrescos, yo esta la he decorado con cinta aislante pero la podéis decorar con pintura o con lo que queráis, y el típico abrelatas, en este caso es un abrelatas del Ikea. ¿Vale? Para ello lo único que tenéis que hacer es poner el abrelatas en esta posición, engancharlo aquí a la lata y girar. Hacerlo dos vueltas, aunque hayáis acabado, hacerlo dos veces. Lo quitáis, tiráis la tapa de la lata y como veis ya tenéis vuestro cubilete perfecto, con ninguna rugosidad que pueda hacer daño o os pueda cortar. ¿Veis? Queda perfecto. Si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta, podéis también seguirnos en Facebook, en el canal Cómo hacer uno mismo, y gracias. Saludos.